Así como también puedo comer gorditas y burritos y todo, también puedo comer un sashimi de salmón con trufa, wow Ok, hoy es la primera vez que compré, no traía mi teléfono, pero les quería enseñar que compré alcohol en Estados Unidos Por aquí tienes que tener 21, y déjenme les enseño que compré Ok, compré de cervezas de diferente tipo que nunca había visto, pero esas las iré probando conforme vayan saliendo ocasiones especiales Una vez al año Pero les quiero enseñar esta que compré, déjenme les enseñar Primero, viene con un... Ah, primero, si tienes menos de 18 años en México y menos de 21 años, salganse Ahora que ya estamos los adultos, aquí, déjenme les platico Está esta cerveza, no, aquí dice barrel aged, así que añeja en un barril de chardonnay Así que sabe a vino, pero como cerveza Así que, aparte cuesta 14 dólares la botella, así que probablemente no me vuelva a tomar una de estas en un buen Pero como tiene gigante No hombre, qué gigante va a estar, se acaba bien rápido Ya se está acabando Pero, está riquísima, sabe como acidita Miren Esta champaña se la tomó mi mamá cuando estaba embarazada, Anneli Y por eso quedó Y por eso, se la quiere volver a tomar, porque se acuerda Claro que aquí era del 90 Rápido Anneli No, pero Ángela, ¿por qué no lo grabas más bien como de cuando abren un paquete que les llega? A ver, niños y niñas, aprendan cómo no se abre una botella Miren, está el sistema de riego, ¿no? Aquí en la casa Pero este está roto, así que parece como de un parque de diversiones Como los chorros esos que te mojan o de película No, 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 no